Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal. Mi nombre es Mayra. En esta ocasión les tengo una especial de Shein, chicas, con artículos para el hogar que les quiero mostrar con detalle. No se olviden también de que tengo un código de descuento T12M Mayra que puedan utilizar a la hora de pagar para que se ahorren un dinerito. Les voy a mostrar todo lo que yo pedí. Muchísimas gracias a Shein por seguir confiando en mis videos, en mi trabajo, para que ustedes pues también se enteren de cómo están los productos, qué tal está la calidad, los precios, los artículos que ofrecen. Porque ya saben, la mayoría del tiempo les muestro ropa. Ropa pues de mujer, de adolescente, pero ya es tiempo de variedad. Así que se vienen otras campañas como estas, que es para el hogar. Me pedí también unas pelucas, a ver qué tal me veo con un look diferente. Que por cierto, yo creo que ya me falta retoque, no sé, como que ya veo muy oscuro la raíz. Volviendo al tema, les muestro esta cajita. Vamos a ir uno por uno, con los paquetitos, a ver qué me pedí esta vez. ¿Tienen curiosidad? Pues sigan viendo y no se olviden de darle like al video y compartirlo con sus amigos. Por cierto, si escuchan ruiditos, es mi niño. Ya salió de vacaciones. Este, y pues me las tuve que ingeniar con Pedro para poderme organizar, porque pues yo tengo que ir a trabajar también. Lo bueno que donde trabajo, pues puedo cambiar mi horario a como se acomode con mis necesidades, ¿verdad? Que tengo que hacer, que tareas o pues cosas aquí con mis niños y no hay problema. Nada más estoy yendo a trabajar 12 horas a la semana, pero algo es algo. Ok, la caja por fuera se ve así, de la maquinita. Y vamos a ver, dice Electric Foot Calus Remover. Va a remover todo lo que es esa parte reseca que no nos gusta. Y wow, viene muy bonita, pero se ve como muy, muy cara, chicas. Vean, esta es la maquinita. Aquí tiene el botón de encendido y me imagino que tiene varias velocidades. Ah, ya viene cargada. Y aquí está la lijita que hace cosquillitas. Entonces simplemente pues la pasas en tu pie y ya te hace exfoliación total. Wow, va a ser muy relajante. Y tiene dos velocidades. Y trae otras dos lijas, otras dos cabecitas que se pueden cambiar. Simplemente lo cargas con este cable de USB que se conecta pues tanto a computadoras o si no a la luz directamente. Pues todas casi tenemos un teléfono, ¿verdad? Que tiene esta entrada de USB y pues lo podemos poner a cargar. Viene este cepillito como para limpiar lo que es la cabecita, o sea la lija. Y pues me parece un producto muy novedoso, muy interesante. Y lo voy a estar utilizando para cuando me haga mi pedicure, ¿verdad? Pedí este abanico que es miniatura, vean nada más, para ponerlo del lado de mi cabecera. Viene el tiempo de calor, aunque ahorita ya estamos en el verano, sigue nublado en California. Yo sé que tarde o temprano el sol va a salir y va a salir con toda la intensidad porque así se pone, chicas. Los días calurosos se vienen y este abanico al ser tan pequeño pues puede ser portable porque me lo puedo llevar a cualquier lado. Aquí viene con también el enchufa y que justamente tengo dos lámparas que tienen esta entrada. Entonces pues va a servir perfecto para ponerlo ahí al lado de mi mesita de noche. El color está precioso, vean nada más. Y lo tienen creo que en blanco también por si les interesa. Este les voy a mostrar una imagen de cómo va a quedar. Lo siguiente es esta bocinita miniatura que parece un radio. Me encantó, chicas, porque a mí me gusta mucho estar escuchando música cuando hago limpieza, cuando estoy cocinando. Y pues si se ve así de cute, o sea de tierno, qué mejor que una bocinita así como esta. No sé la potencia que tenga, la vamos a estar utilizando. Y lo padre es que también funciona para ver la hora, porque tiene su pantallita aquí pues para poner el reloj, ¿verdad? Entonces vamos a estarlo utilizando. Yo les voy a estar mostrando un videíto aparte con la demostración. También vi lo que son las secadoras de cabello y dije, vamos a ver qué tal. Porque la que tengo, la otra vez ya no estaba como funcionando muy bien. Y la que tengo me gusta porque se puede doblar y llevármela fácilmente para cualquier lado. Pero pues a veces cargar tantas cosas en la maleta o en tu bolsita de viaje. Como nosotros vamos muy seguido a Tijuana, viajes cortos de carretera. Pues no sé, como que se me hace que es mucho, ¿verdad? De estar llevando a cada rato así tantas cosas. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a llevar la secadora de cabello que tengo aquí. Y la voy a dejar allá en Tijuana. Y esta, y vean esta preciosura. La verdad que por los precios, chicas, yo no me esperaba algo así, tan de buena calidad. Tan bonita, los colores preciosos. Este es blanco con rose gold. Vean nada más. Está preciosa. Esta me encanta, me encanta. No le pide nada a esas carísimas de París. Está muy bonito. Les digo, por el precio no me esperaba algo así. Me esperaba algo más sencillo, de menos calidad. Pero esto es muy, muy bonito. Pero esto tiene las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Le quiero hacer una sorpresa a mi niña Vane. Bueno, ya no es niña, ya es adolescente. Le quiero arreglar su recámara. Porque ella no le pone mucho empeño a decorar y a organizar. Pero tiene otras capacidades creativas. Entonces, lo de ella no es la limpieza. Y yo no la puedo forzar. O sea, mientras nada más haga lo que yo le digo de poner su ropa sucia donde va y acomodar su ropa limpia. Pues ya decidí no estar peleando tanto con ese tema de que quiero las cosas así, bien limpias y organizadas. Porque entramos mucho en discusión. Pero lo que sí puedo es ayudarla, ¿verdad? Motivarla a que lo mantenga limpio. Y para eso quise pedirle a este organizador. A ella le gustan mucho lo que son los aretes, las pulseras, los anillos. Y así pues puede mantener todo a la vista porque es un organizador transparente, vean. Entonces, en la parte de aquí pues se puede lucir todo lo que tiene de anillos y aretes y así. Lo pedí igualito al que tengo. Tiene estas manijitas de diamante. Se ve muy bonito, elegante. Lo tengo que limpiar. Pero lo pedí más que todo pues para ella, ¿verdad? Le quiero comprar también lo que es un escritorio. Bueno, no escritorio, sino un tocador chiquito para su recámara. Por último, pero no menos importante. Pedí esta aspiradora, chicas. Que justamente, ahora que recuerdo, en Amazon también me ordené una. Pero tiene lo que es algo así, como una aspiradora pequeña. Pero también sirve para aspirar todo el piso. Porque se le puede poner otra cabecita alargada. Bueno, en otro video les voy a mostrar las compras que hice, que no son de Shigin. Y la otra aspiradora que les digo, que me salió económica en Amazon. Pero esta, pues la pedí aprovechando, ¿verdad? Para el carro. Porque el carro siempre está sucio. Entonces, esta la quiero dejar en el carro. Para que se mantenga más organizado, más limpio. Quiero comprar otro botiquín, así donde llevar cosas básicas, como una loción para las manos. Que unos curitas, por si nos cortamos. Cosas básicas que nos pueden servir. Pinzas para el cabello. Ya saben cómo somos las mujeres. Que un bálsamo. Y dejar esa como tipo cosmetiquera. O bolsita de emergencia, hay en el carro también. Y pues sí, muchachas. La voy a estar utilizando. Ya les digo qué tal. Tiene estas piezas extra. También se carga con una USB. Así que no ocupa cable. Que es lo más práctico del mundo. Ir a todos lados y aspirar. Puedo también utilizarla para aquí, en la casa. Esas áreas pequeñas donde no cabe la aspiradora. ¿Verdad? Pues ya con esto vamos aspirando. Que también los techos, porque se forman así como telarañas. Y así podemos aspirar todos esos lados ocultos. Que no son muy accesibles. Estas fueron mis compras para el hogar. Multicategoría de SHEIN. Espero que les haya gustado. A mí todo, todo, todo me encantó. Y me sorprendió lo que es la calidad de los productos. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Las quiero mucho. Gracias por todo su tiempo, su atención. Un besote. Bye, bye.